Y tiene que ver con lo siguiente, ¿es más fácil instalar un tema nuevo? Esto me pasa a mí, te debe pasar a vos, Anelie, también. ¿Es más fácil insertar un tema nuevo que explicarle a la gente, señores, le han mentido? Explicarle a una población, le han macaneado, le han mentido, pero vilmente, es muy difícil. Es decir, porque hay gente que se aferra por su corazoncito político, por su fe no se sabe en qué, a creer lo que le dicen en primera instancia. Y tiende a creer lo que más le conviene o lo que más le gusta. ¿No? Así que uno francamente ante estos temas, qué sé yo, a veces no sabe qué hacer. Bueno, semana complicada en términos de protesta social, la semana próxima seguramente vamos a tener más o menos lo mismo, en materia de efervescencia o un poquito mayor. Vamos a hablar con Eduardo Beriboni, que, bueno, es uno de los protagonistas de esta calle que no se queda quieta, ¿no? ¿Qué tal, Beriboni? Buena mañana, ¿cómo está? ¿Qué tal? Igualmente, buenos días. Bueno, ¿cómo está la cosa, digamos, el panorama social en las calles de nuestro país? Bueno, mire, ayer hubo una enorme movilización general de distintos sectores. Es importante que nos detengamos un poquito en analizar, porque acá a veces se generaliza, y se dice, bueno, salieron los piqueteros, salieron los que cortan las calles. ¿Qué pasó ayer en la Argentina? Ayer hubo una movilización muy importante temprano a la mañana, con un corte en la 9 de julio, de trabajadores de Bimbo, fábrica que acaba de cerrar, de los trabajadores de una tercerizada, M, se llama de Ivesur, que han sido despedidos sin indemnización. Posteriormente, un corte de vías, violentísimo en el sentido de que afectó a muchísimos trabajadores, pero que es una situación que se reitera, y ustedes y los oyentes también se deben acordar, desde hace casi 11 años, en octubre se van a cumplir 11 años del asesinato de Mariano Ferreira, que protestaba junto a los tercerizados del ferrocarril, en las vías de esa misma estación, hoy Maxi Daría, en aquel momento de Avellaneda. Es decir, estamos frente a la reiteración de conflictos, precarización laboral, despidos, y después tuvimos una movilización de los trabajadores del Garrahan. El Garrahan, uno de los hospitales de excelencia de la Argentina, que cobran una miseria, la semana pasada, un paro del hospital Argerich, porque las enfermeras cobran 40.000 pesos, la canasta básica está en 65. Un profesional de la salud, con, digamos, un médico, con todo el estudio que ha tenido, y que es un jefe de clínica, jefe de clínica, del hospital Argerich, cobra 70.000 pesos. Y después hubo movilizaciones de aquellos que ni siquiera tienen salario, es decir, de las organizaciones sociales, de muchas de las organizaciones sociales que no tienen salario. Lo que vivimos ayer es el emergente, es el iceberg de una situación que, por abajo, no se aguanta más. Con salarios miserables, con situaciones sociales insoportables, con salarios en los sectores claves de la sociedad, como es la salud, con salarios muy por debajo de lo que es una canasta básica. Y estamos hablando de sectores primordiales de la sociedad. Pero además esto tiene otro problema, que es que los bajos salarios tiran abajo el consumo. Y por lo tanto tiran abajo la producción. Estamos en un espiral negativo de la economía. Porque la caída de la masa salarial, digamos, la caída salarial de casi todos los gremios, perdidos contra la inflación, producen un efecto de caída del consumo. Y la caída del consumo en la Argentina es fatal, porque implica que el 70% de la producción que se consume en la Argentina tiene un problema. Por lo tanto va a haber más despidos, es decir, es un círculo vicioso, negativo para la economía nacional, no solo para aquellos que la sufren en forma directa porque son despedidos o porque no pueden consumirlos. Ahora, Beliboni, en primer lugar, uno tiene la sensación de que todos los gobiernos se van acostumbrando o se han acostumbrado, ¿no?, a este estadío de cosas que tenemos hoy en el país, ¿no? Las calles cortadas, la ebullición, las marchas y todo lo demás. ¿Por cuánto tiempo más cree usted que esto se va a mantener así de esta manera, ¿no?, porque es como que es ineterno. Es decir, la gente protesta, los gobiernos, cualquiera sea su signo político, los reciben, les prometen una cierta cantidad de cosas, les cumplen un 40%, sigue la protesta. Es decir, la política argentina ya se acostumbró a esto. ¿Usted no cree lo mismo? Porque, mira, porque los funcionarios, al decir Cristina Fernández de Guilherme, no funcionan. Digamos, el Ministerio de Trabajo conoce el conflicto que fue el más grave, tal vez por lo que implicó para muchos trabajadores el corte de días. Lo conoce hace mucho tiempo el Ministerio de Trabajo. Los despidos más postes, las empresas 3.000 despidos en Garbarino, también lo conocen el Ministerio de Trabajo. Y miran para otro lado, no intervienen, el gobierno está concentrado, y no solamente uno o dos funcionarios. El gobierno de conjunto está concentrado en un solo objetivo, un ajuste contra la población. Esto va a generar conflictos. No tiene arreglo, porque salarios de miseria, como se cobran en los estatales, sobre todo estamos hablando de los enfermeros, de aquellos que están en la primera línea de lucha contra la pandemia, van a generar conflictos. Trabajadores que se quedan sin trabajo van a generar conflictos. Y el gobierno concentra toda su atención, todos sus recursos, que no son pocos, en resolver una crisis que no tiene resolución, que es la crisis de la deuda, que vuelve sistemáticamente en la Argentina. Cada tantos años tenemos una nueva crisis con la deuda, y un nuevo endeudamiento del país, un nuevo proceso de acuerdo con el fondo, con los acreedores, que nos vuelve a dejar nuevamente en la ruina, y sigue creciendo la pobreza, desde hace 40 años, en forma sistemática. Le hago dos preguntas más, y desde ya, como siempre, le agradezco su gentileza en recibirnos. La primera, ¿le llama la atención o no? Puede ser que sí, puede ser que no. El hecho de que haya otros grupos sociales, dirigentes piqueteros, encumbrados, con experiencia, al igual que la CGT, que permanezcan en silencio hoy en día. No, para nada. Hola, no sé si usted me escucha. No, perfectamente. ¿Qué ocurriría, digamos, en esas opciones? No, a ver, la CGT y los movimientos sociales, que en su momento formaron parte, por ejemplo, del triunvirato de San Cayetano, así conocido, se inclinaron al gobierno, cometiendo un error fundamental de un dirigente sindical o social, que pasa de representar a sus compañeros que lo eligieron, para representar los intereses del gobierno. Y pone por delante los intereses de los trabajadores que lo eligieron, el interés general del gobierno. Entonces tenemos una CGT y una CTA, absolutamente desaparecidas en el medio de un ajuste brutal y de un ataque al salario y a las jubilaciones, sin precedentes. Cae el poder de compra, los salarios y las jubilaciones, cae sistemáticamente en la Argentina, todos los meses. Volvemos a tener una inflación altísima, tres y pico por ciento, y las CGT y las CTA nos dicen esta boca es mía. Es decir, evidentemente, el gobierno se apoya en eso para evitar medidas mayores o acciones mayores de los trabajadores, que están muy desconformes con el gobierno, al que en muchos casos votaron, fueron llamados a esperar el voto a Fernández para terminar con el ajuste de Macri y ahora tenemos que enfrentar el ajuste de Fernández. Buen día, Beliboni. ¿Cómo le va? Soy Analia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Beliboni, ¿qué es lo más dramático? Le pregunto porque usted camina el conurbano. ¿Qué es lo más dramático, lo que más lo ha shockeado, usted lo que más lo shockea, de sus recogidas por el interior en el conurbano? Dos cosas. El hambre, la gente que está desesperada por un plato de comida, filas y filas, y la falta de oportunidad y trabajo para los chicos. Estamos ahora yendo con los compañeros, estamos llegando a los velicos porque hay una movilización de la juventud que quiere Wi-Fi en los barrios para poder estudiar y trabajar. Cosas tan elementales como esas reclaman los jóvenes en la Argentina y los jóvenes en los barrios. no tienen acceso al mercado laboral y tampoco a la educación formal. Un informe recién, hoy registra que hay un millón de personas que se han quedado, un millón de jóvenes que se han quedado sin estudio. Producto de la pandemia pero también producto de la pobreza. de las necesidades que genera la pobreza y que no pueden ser resueltas individualmente por familias que han perdido el trabajo o que tienen un trabajo que les permite apenas sobrevivir. Por lo tanto, la cuestión de la educación, de internet y de los dispositivos pasa a un segundo o tercer plano porque no tienen para comer. La pobreza también lleva a eso, a la falta de educación, a la imposibilidad del acceso a la educación y el Ministerio de Educación mueve un dedo en ese sentido. No tiene ninguna política para establecer alguna igualdad de oportunidades entre los jóvenes que no tienen acceso a lo mínimo y elemental que es tener acceso a un dispositivo y a internet. Eso es fundamental para tratar de mejorar un poquito la enorme desigualdad social que hay entre un chico que nace en un barrio pobre y uno que nace en un barrio más acomodado. Le hago la última y quizás este tenga que ver con el fondo de toda esta problemática social, ¿no? ¿Usted cree que en un país que por distintas circunstancias no recibe inversiones prácticamente ni extranjeras y tampoco de argentinos que son residentes en el país, estamos hablando de inversiones productivas, no de timba financiera, ¿el problema se puede solucionar simplemente con la fabricación de billetes sin respaldo como para repartir dinero y que la gente se quede tranquila? No, claro, hay que abrir fábricas, eso es indiscutible, hay que poner en funcionamiento el aparato productivo, pero para eso hay que evitar que se fuguen los recursos. Es decir, la banca tiene que ser nacional, no puede estar en manos de los tipos que especulan, que se la llevan a través de bonos que el gobierno alienta, como las Redic, y que termina cobrando un interés enorme y fugando los capitales hacia el exterior. Hay que abrir fábricas, hay que poner los recursos del país al servicio del país, el petróleo, los recursos mineros. Este es un país muy rico, no es un país pobre, es un país al que se le chupan los recursos, se le sacan los recursos, pero tiene muchísimos recursos y muchísimas posibilidades de abrir fábricas que es lo que necesitamos. Para eso hay que colocar los recursos necesarios, para eso y desarrollar la industria, la industria pesada. Este es un país sin ferrocarriles, puede ser, que no tengamos ferrocarriles de carga, en un extenso mayor parte. Por lo tanto, permite la fabricación relativamente sencilla de vías, digamos, la extensión de vías. No puede ser que no tengamos ferrocarriles. Usted sabe que el ferrocarril, por ejemplo, la industria de la construcción, es una industria de industrias, pondría en funcionamiento las industrias en muchísimos lugares que tuvieran un plan de vivienda y obra pública que no tiene como prioridad. Beniboni, nos enviamos un saludo muy gentil como siempre. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.